Hola amores, bueno, vengo de comprar Bueno, venimos de comprar, Víctor se ha ido abajo a a sacar a Luna y a Elma y nada, a ver, hemos ido a Pepco y hemos comprado estas zapatillas para, bueno, pues para ahora, para el verano, para Víctor para que vaya por casa, nos ha costado 4 euros Luego, yo he comprado estas deportivas que son para Dylan, quiero que se las pruebe estas, que están súper chulas y nos ha costado, creo que 15, es de la marca Beking sí, 15 euros, están súper bien, la verdad y son bastante cómodas esto, si vas por la noche caminando, hace luz vale, que da un poco el reflejo pues estas deportivas, que la verdad que están súper guays y son de la marca Beking, que esta marca es muy buena calidad, precio, está bastante bien esta bueno, luego me he comprado yo aquí unas braquillas negras para ir renovando que me han costado 2 euros 50 3 braquillas, vale de estas de la talla XL son negras sencillas 3 a 2,50 luego un tanguita que este tanga me ha costado 2 euros es un color rosa bueno, es que aquí se ve blanco, creo es como un rosita clarito es la talla XL también súper chulo luego unos cascos para mí que han costado 1 euro con 30 porque los que tenía se me rompieron luego una gorra para Dylan que ahora pues con el calor tiene una azul y una negra pero son de Víctor y Víctor ahora en verano las usa y digo, pues mira, les compraré una y esta me ha costado 2,50 euros y estaba esta y una roja y negra y digo, pues mira para ahora, para el verano esta mola más luego yo me he comprado este pantalón que como he perdido peso ya he bajado una talla más gastaba una 42 pues ahora utilizo una 40 mirad esta una 40 mirad sí que es verdad que este es elástico vale, pero me he comprado estos pantalones que son aquí estrechos de todas formas yo me lo tengo que recortar un poquito nada un par de dedos pero es que este pantalón mirad es blanco y a rayas es un color marrón pero clarito y yo no tengo ningún pantalón así más para vestir digámoslo así vale y es que este me encanta es súper bonito ya me lo he probado y me viene bien vale luego para Dylan he cogido este jersey 6 a 4 euros rojo de manga corta de la talla 170 que es para 15 años vale este de guitarras que está muy guapo ahora cuando lo vea va a flipar luego también este pijama que es de manga corta que me ha costado 6 euros que está este Dylan en verano solo gasta la parte de arriba y la parte de abajo el pantalón corto que seguramente esta es la la talla 164 vale que lo usará para a ver que grabe para abajo y así lo podéis ver mejor a ver este es para este año porque el de pantalón veis esto sería así veis que está muy chulo y luego un pijama que estaba en oferta a bueno aquí no sale aquí sale 7 euros pero estaba en oferta a 3,50 y le he cogido la talla 170 176 para que le valga para el invierno que viene porque es un pijama de manga larga y está este con el con el pantalón que está muy guapo el pantalón también y un pijama si le viene un pelín grande pues tampoco pasa nada mirad está súper chulo ¿veis? y sería a ver que me lo apoye aquí el pijama hola ya está aquí papá ¿veis? el pijama de manga larga mira este que chulo cariño que tú no lo has visto mira el pijama de manga larga para el niño para el invierno que viene y luego este de manga corta mira aquí lo ven mejor mira este de manga corta para ahora para el verano que eso lo gastará que eso lo gastará que casi parece un calce de pijama que te jasez y este calce y este es para mí no, este es para Vila a mí me cabe no te cabe a ti mi vida pero te ha engordado y este está muy muy chulo ¿veis? y mis pantalones a ver si lo veis mejor así a ver que tiene para abajo ahí mirad ¿ves? me sobraran tres deditos más o menos porque esto me lo subo así un poquito y ya está este pantalón está chulo ¿eh? este y la talla 40 ¡ay! ¡me encanta! pues nada esas son las compitas de hoy me falta una cosa por enseñaros es una cosa de decoración para cuando tengamos el comedor listo es esto ahora le doy la vuelta me ha costado 12 euros pero me encanta lo he visto y solo había dos y digo me lo llevo mirad a ver mirad me encanta Dios es que es súper bonito 12 euros a ver así mira 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 qué bonito no me digáis que no es bonito precioso bueno pues con todo esto más o menos 56 58 euros más o menos ¿no cariño? pues nada voy a ver si pongo esto en una maceta ya que tengo tierra y maceta y que crezca buenos días amores bueno hoy es hoy qué es hoy es martes han pasado creo que un par de días desde la última vez que grabé y nada son ya las 9 dirán ya está en el cole que hoy tiene excursión se va al skate porque mañana miércoles ya es el último día que tiene en cole y nada qué deciros hoy es un día normal Víctor está en rehabilitación también os voy a mostrar bueno para comer mirad he sacado un poquito de caldo con pollo porque voy a hacer un arroz caldosito y os voy a decir las semillas de fresas de momento no están saliendo ahora estas de de los tomates cherries va viento en popa mirad mirad y aquí hay una escondidita ya tenemos una dos tres cuatro cinco seis y esta chiquitita que no se ve pero también está saliendo va más despacito pero va saliendo cuando se hagan una cosa así más grandes las vamos a partir en otra porque esto se hace grande y no sé si poner dos dos en cada maceta porque a mí me encantan los tomates cherry a víctor también y bueno para que salgan hermosos y ricos y nada las fresas no las voy a mostrar porque no no salen pues nada yo me acabo de duchar y me tengo que ir a porque a las diez abren la papelería tengo que ir a imprimir unos unos papeles de sobre el tema de péndulo hebreo que necesito unas etiquetas y tal y abro a las diez y son las nueve así que nada voy a ver si me seco el pelo me he visto que todavía voy con el pijama y y eso me voy a imprimir eso y y tengo que hacer también cuando llegue una una sesión de péndulo de péndulo y nada a ver para cenar he sacado lomo que tengo aquí vale he sacado un poquito de lomo para hacerlo con verduras y como tengo pollo que que compré un pollo el otro día pues en el arrocito que vamos a hacer hoy porque perdonad en el arroz que voy a hacer hoy voy a ponerle ese pollo y lo voy a hacer caldoso y ya está y para mañana seguramente haga garbanzos con acelgas que hace bastante que no hago y tengo acelgas y garbanzos y me apetece así que nada pues eso Dylan se ha ido a discusión pero llega la hora de comer así que Dylan come aquí y se van aquí cerca se van a un skate que hay aquí en el pueblo y ya está bueno amores lo que me falta hacer solamente es pues eso lo que es la la cama nuestra y ya está así que nada amores voy a ver si si me seco el pelo y me cambio y luego nos vemos ya ha llegado Víctor de rehabilitación y yo ya voy me he puesto esto porque hace un pelín de fresqui lo voy a imprimir y si viene Víctor conmigo porque así se hace un café y ve a sus amigos ¿no cariño? no un amigo mío que tengo que ver ¿cómo has quedado en rehabilitación? wow ¿eh? ¿estás cambiando la voz, Oscar? Oscar, que me lo tengo todo y hola hola mira la perra como te mira acaba de comer el arroz siempre está a ver a la que cae bueno chiquis hemos ido a comprar carne y hemos visto este escalopín de lomo con un 30% de descuento estas 4 hamburguesas para que cenen ellos esta noche porque yo trabajo abajo esta noche pues eso como yo trabajo esta noche y cenaré cuando venga que se hagan ellos una hamburguesa que me ha costado 2 euros con 85 las 4 también he comprado un paquete de chicles uno para Víctor y uno para Dylan que me ha costado 90 céntimos creo cada uno y 90 céntimos también las Maxi Burger estas ¿vale? que vienen 4 luego este lomo que como lo he visto 1,51 euros digo pues mira lo cojo y lo congelo panceta también a 2,46 euros para hacerlo con porque quiero para mañana seguramente hacer garbanzos unas longanizas 2 euros con 52 estas bueno esto lo ha cogido Víctor del Consum ¿vale? esto es del super como veis aquí más y más ¿vale? todo esto y esto y ahora esto del Consum ha cogido Víctor 2,52 luego y luego estas albóndigas que estaban a 2,28 y 2,28 así que a ver cuando las haremos para comer pues esta ha sido nuestra nuestra compra de carne porque en la compra de carne del otro día no teníamos prácticamente mucha carne y nada esto pues a congelar bueno pues os voy a enseñar así rapidito las nuevas etiquetas que tengo porque estoy en un curso de péndulo hebreo y bueno y aquí pues aprendo a hacer diferentes protocolos dependiendo de la enfermedad que tenga la patología que tenga pues poder utilizar unas unas etiquetas u otras ¿vale? así que bueno mirad aquí tenemos sanar orgullo voy a ir así un poco rapidito ¿vale? porque son bastantes dureza de corazón sanar preocupaciones amor armonía constante crístico sanar obsesiones sanar tristeza sanar ansiedad aceptar amor amor incondicional sanar jaqueca que esta me va a venir muy bien para mí aunque tengo menos pero todavía me queda sanar páncreas sanar orgullo dejar atrás sanar virus sanar timo sanar cáncer desbloqueo tetragramatón ¿vale? sanar sida adelgazar esto también me va a venir bien sanar y curar sanación completa sanar hígado armonía interior liberar culpas sanar miedos sanar resentimiento sanar ira amor profundo fluir geopatología esto es para testar espacios conexión con la fuente ¿vale? estos son para diagnóstico y tratamiento de larvas astrales sensibilidad bondad realización bienestar esto es para espacios deshacer negatividad gozo felicidad serenidad conexión con la fuente inmunidad para espacios también purificar y vale esto es para roturas unir tomar decisiones limitador esto es para espacios purificar que creo que la tengo doble unir si estas algunas las tengo dobles eh máscara geopatología también lo tengo vale esto lo tengo vale eliminar esto es otra historia lo de los implantes cirugía astral esto nada nada vale para espacios deshacer quitar implante energético y nada esto es otra cosa aparte eh el campo electromagnético corte de energías quebrar pactos esto es muy importante también reparar cuerpos importantes son todos implante energético metálico implante de raza sanación completa remedio y salud limpieza de purezas la de jesús jesúa que esa es muy muy importante también paz mental código adn perfecto expansión ilimitada energía energía vital alta permitir circuito energético perfecto eliminar resistencias inspiración creativa seguridad guía luz iluminación silencio alegría implante energético curación felicidad y riqueza amor energía de evolución yo soy y esta sin así que nada amores aparte de pues las básicas vale que es la de iniciar sesión la de fortalecer aura crecimiento personal que aquí también hay más vale las de irradiar si hay magia ritual eh miasmas la de los chakras y esto es para diasnoticar si hay pues algún miasma mal de ojo vale limpiar cuerpo vale pues nada todo esto es lo que tengo y con esto pues voy a empezar a trabajar diferentes protocolos así que nada amores aquí despidió el vídeo si os ha gustado dejadme un like un comentario nos vemos en el próximo vídeo millones de gracias y que os quiero un montón muah